Muy buenos días amiguitas y amiguitos, hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de cristo, miren es una matizada muy diferente a las que les he mostrado me encanta este color, tiene cremita y sus rayas en rosa es una planta grande también les quiero decir que las coronas de cristo se reproducen algunas por semilla otras, la mayoría por esquejes o codos porque algunas no dan semillas, porque no vienen las abejas a colonizar las flores por eso no hay semillas para que haya semillas tienen que venir los insectos polinizadores a polinizar las plantas saludos para todas mis amiguitas y amiguitos que me mandan comentarios, muchísimas gracias también quiero invitarlos a que compartan los videos con quien gusta y a las personas que todavía no están suscritas a mi canal si les gustan las plantas de la jardinería, suscríbanse por favor a mi canal, tengo más de mil videos de plantas saludos y Dios me los bendiga y hasta pronto, espero que les guste este color como a mi me encanta color muy hermoso hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.